¡Buenos días! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Gracias a vosotros, gracias al esfuerzo de esta plantilla que ha sido espectacular. Somos aquí a festejar con todos. A mí me gusta cantar y ahora vamos a cantar juntos la canción más bonita del mundo. Historia que tú hiciste, historia que tú hiciste. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!